También durante las últimas horas hemos reportado más actividad sísmica. Durante esta madrugada, un sismo de 4.5 grados en la escala Richter, en el municipio de Cadereyta, es tan solo uno de 50 o más que se han presentado en este año 2013. En lo que va del 2013, en Nuevo León se han registrado 50 sismos de diferentes magnitudes. Tan solo, 24 de ellos ocurrieron en el mes de noviembre. Esto de acuerdo a la página oficial del Servicio Sismológico Nacional. En esta página, que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México, se menciona el último registrado en esta entidad, marcado a la 1 de la mañana con 13 minutos y 58 segundos de este martes, a 77 kilómetros al este de Cadereyta, con una magnitud de 4.5 en la escala de Richter. En la lista, enumerada en esta página, aparece el sismo de Cadereyta como el más fuerte, ocurrido de los 39 registrados a nivel nacional en los últimos tres días. Aunque la mayoría de los sismos en Nuevo León se han registrado en zonas serranas, los especialistas en esta entidad no descartan incluso que estos lleguen a la capital del estado. Están las situaciones sismológicas funcionando, hemos visto que a lo largo de todo el estado de Nuevo León ocurre actividad sísmica y es que también es probable que pueda ocurrir algo muy cercano a Monterrey o tal vez dentro del área metropolitana. Se informó que afortunadamente los sismos registrados en Nuevo León no han dejado personas lesionadas o daños estructurales. Ángel Giner, Noticieros Televisa.